¿Cómo que criatura desconocida? ¿Cómo que criatura desconocida? ¿Cómo que criatura desconocida? Espérate, espérate, espérate un segundo Vale ¿Cómo que criatura desconocida? ¿Qué es esto? A ver... Bueno, ¿te gusta cazar? Espero que sí Porque hay algo merodeando por el bosque y no es un oso Créeme, esa cosa casi acaba conmigo La gente se reirá de ti hasta que Te hagas con su piel Entonces será tú quien se ríe De camino al banco ¿Vale? Vamos a investigar ¿Qué guay de noche? Sí, me da el éxito Una criatura desconocida En mitad de... De un bosque en mitad Así empiezan todas las historias de miedo O la historia del Grinch O la historia de... O la historia de la historia del Grinch O 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 la historia del Grinch ¿Tú también lo escuchas, no? No lo escucho nada ¿Tú no escuchas el juego? Escucho... El motor del coche Sonaba... Sonaba algo... Sonaba un pum... Pum... Yo por si acaso... Ehhh... Ehhh... Estás atenta... Escucha... Tach Tachachi O alguien se está haciendo la fiesta de su vida ¿O es la criatura? ¿Dónde estaba? Estoy rayando porque suena... No es este coche. Tú. ¡Eres tú! Voy por mi coche. No me siento seguro. De repente me roban el coche Y yo, chale, güey ¿Esto qué tiene que ver con la Navidad? Vale Vamos a buscar la criatura ¿Eh? Vamos a buscar la criatura Sí, sí, sí Pero es que voy a cruzar para el otro lado A lo mejor es que está en el otro lado El sonido Eh, eh, aquí ha sonado hiper fuerte Ahora te rompí el coche ¿Se van a correr? No, ya no suena Es que me raya porque no suena Como tal ¿Ya no suena? ¿Ya no suena? Cállate Cállate, Yoshi Poder paso del palo porque este es el de la droga Jugar GTA Online es que te deje de preocupar que te choques, tío Es que aquí suena muy fuerte Que aquí suena muy fuerte ¡Eh! ¡Hostia! Por lo dicho Lo dicho En el coche me quedo ¿Eso no es tu coche? Sí Vale, si suena, boom Es tu corazón Porque te estás acercando a una pista Vale Por acá hay otro Nos estamos acercando Aquí Vale ¡Coche! Más que nada para acercarnos Aunque seas Son cinco pistas No, ciérrate Con esta mierda No van a dar 50.000 pavos Un poco broma ¿En serio? Sí, porque si por cada pista Te dan 10.000 Pero quiero cazar al coso Como después de todo esto Solamente si a un pavo Me enfado Si el pavo ha estado fijado adentro Pues allá de aquí ¿Cómo? El pavo ha estado fijado adentro Y allá de aquí Bueno Y común En este país Nada 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 Eh Suena Vale, nos estamos acercando a otra pista Estamos Es aquí abajo ¿El coche? Sí A ver, también te digo Esto es un accidente Esto podría haber pasado perfectamente Por cualquier cosa, eh Esto Esto no sé yo Si cuenta como pista Para el bicho Ha sido La criatura Tú no entiendes De hecho De hecho Lo ha volcado Y entonces Por eso Esto es una cosa que quiero comprobar Un día de estos Si Que sale más rentable Si Si hacer carreras y cosas de GTA Aprovechando lo de GTA VI O O O todo lo que llevo haciendo durante años Solamente para decir Guau Guau Ay, ay, ay No, 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 no No No, no, no Desde luego que no, eh Au Vale, voy a dar la vuelta Por allí Mejor Hostia ¿Ves como no era la criatura? Yo porque tengo el superpoder De ser el protagonista Es que para aquí hay un puente Aquí al fondo No pasa nada No pasa nada No pasa nada Se salva, mi gente 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 ¿Eh? Se salva, mi gente Que sí, güey Fósatelo Ahí Confía Eso te pasa por no confiar Y tú eres la que tiene espíritu navideño Confianza 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 ¿Cómo que? Yo soy El motro Grit Venga, ese no, ese es el primero. Estará de este lado, ¿no? Pues no suena, ¿eh? No suena. No tolón tolón, ¿eh? ¿Eh? Pa. Ahí va. Hay un venado muerto. Hostia. Ha muerto hace tiempo, ¿eh? Ahora también te voy a decir, muy lista la criatura no es. Le ha dado un rasguño y lo ha dejado morir. Es cruel. Me está dando hipotermias de solo ver a mi personaje bañarse con traje, tío. A veces tú, pero si te has frío. La güey, una cosa es no sentir el frío, otra cosa es ser inmune. ¿No es lo mismo? La hipotermia me sigue afectando igual que a todos. Menos, pero me sigue afectando. ¿Tú sabes lo gracioso que es? Estar todo el mundo temblando y tú en plan... ¿Qué pasa? ¿Tú no? ¿Qué? ¿Qué os pasa? ¿HAPPY CHRISTMAS? Nos falta una... Una mierda Una mierda eso Una pista Si Que por culo nos va a dar la ultima A ver Vale Con cuidado, con calma Perfecto Menos Nokia tenía buen parachoques Mira como te quiso No, no te quiso Uff Si llega a quedar ahí me Me muero Literal Perdón ¿Qué pasó? Yo no hice nada ¿Por qué te he caminado el motor? ¿Por qué viene la poli? ¿Quién llamó a la poli? Desde luego Estos dos no ¿Veis? Ahora es más realista Con la poli aquí Porque ha habido asesinatos Y tal Y tal La gente gritando Oh Dios mío Oh Dios mío No, no Oh Dios mío Porque es latino Pero latino mal ¿Sabes? Que cojones Esta era la ultima prueba Me cago en Dios Voy a ir caminando Ya me da igual Si me da el éxito Si viene el coco Me lo como Ya está Arreglado Yo sabes El más cagao ¿Sabes? El que no puede jugar Ningún juego de miedo Porque a lo mejor Le da un paro cardíaco ¿Cómo era? Chibi chipi Chapa 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 dubidu Mi mágico Dubidu Bum bum Mi mágico O mágico Mi dubi Mágico Mi dubi Por eso Es que ha dicho Mi mágico Es Ah no Es Mi mágico Dubi Dubi Bum 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 O mágico Mi dubi Ahí ya me has pillado Mi dislexia Mi dislexia No llega a tanto ¿Vale? Bueno de hecho si llega a tanto. Por eso tengo ese problema. ¿Será aquí? No suena. Es que encima como el terreno es pequeño, ¿sabes? Tengo una idea. De hecho, ¿qué coño estoy haciendo? Si puedo hacer esto. Vehículo de servicio. Laboratorio de ácido. Dame la moto. No. 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 No me vas sin miedo. Soy una cabra montesa. No, no, no. Sube. Vale. Sube. Va a ser que no. Bro. Moto, por favor. Creo que he roto la moto. Ahora. Pero, ¿por aquí sí? Va a ser ahí, ¿verdad? Wow, wow, wow. Lo puedo ver. ¡Qué bonito! ¿Tu cubieras? ¿Eh? ¿Tu cubieras? Te voy a hacer un parma, ¿qué? Te voy a hacer un parma. Tieno. ¡Tieno. Tieno. ¡Bien, tu cubieras! Tieno. ¡Bien, tu cubieras!